Son unos recibos de caja. Esto. Cuando usted salía del Manu a cobrar, ¿le daban estos boletos? Sí, así como le digo, ¿ves? 70 dólares me daban. Increíblemente, y a pesar de las pruebas, ante las autoridades, Boris Gómez Luna negó cualquier vínculo laboral con María, quien terminó por denunciar a Manu Lodge ante el juzgado laboral de Cusco por incumplimiento de descanso físico. Por pago de compensación por tiempo de servicios, vacaciones, truncas y gratificaciones. María empezó así, una lucha judicial que ya lleva 10 años. ¿Qué es lo peor que le ha pasado al hermano? Me enfermé. Me enfermé y tenía hongos en los pulmones. Me entraron, me picaron la isula, es una hormiga grande, que cuando te pica se hincha las amígdalas y no te deja pasar ni una gota de agua. Entonces, y también tuve tornillo, es la consecuencia de la picadura del zancudo. El zancudo pone los huevos y se forman ahí unos gusanos, hasta que le salgan las alas, recién sale. Pero mientras está ahí adentro te molesta, te duele. Yo tuve uno en la cabeza y seis en la espalda. ¿Y cómo se curaba? Los nativos que trabajaba con ellos, ellos me han curado. Los peritos contables del Poder Judicial revisaron las planillas de la empresa de Gómez Luna y determinaron que María sí trabajó para él. Elaboraron un detallado informe sobre el dinero que esta humilde mujer no percibió por años como beneficios sociales. El 4 de enero del 2002, la lucha de María dio frutos. La Corte Superior de Cusco falló a favor de ella y ordenó que Manu Lodge le pague 13.657 dólares por derechos laborales. Pero el viceministro de Turismo apeló de inmediato. No es justo, o sea, mira, yo, mire señorita, yo, ¿cómo estoy? ¿Vivo en una buena casa? Dígame, he trabajado como esclaves de pequeña. Por eso a veces, a veces cuando estaba en la casa miraba arriba al cielo y decía, Dios mío, ¿por qué no me has hecho nacer, morirme, no? Porque yo no he tenido niñas ni juventud, pero trabajo todo el momento ahora. Ante los tribunales, y sin mostrar prueba alguna, el hoy viceministro Gómez Luna dice que no puede pagar ningún beneficio social a María porque su empresa enfrenta una crítica situación económica que es insolvente y que trabaja a pérdida en el Manu. Sin embargo, el Poder Judicial al respecto sostiene lo siguiente. El procesado alega dichos argumentos a fin de evadir su responsabilidad penal. Es más, si el Hotel Manu Lodge está al borde de la quiebra, ¿cómo hace Gómez Luna entonces para cumplir con sus obligaciones con el Estado si debe pagar a favor del Parque Nacional del Manu el 5% de su ingreso bruto mensual? Si el albergue no fuese rentable, simplemente no seguiría funcionando en la Reserva Ecológica, como lo hace desde hace 23 años. Por favor, págame lo que me debes. No necesito ese dinero siquiera para hacer algo. Pero esta indignante historia no termina allí. Boris Gómez Luna apeló hasta la Corte Suprema. Esta era una lucha entre David y Goliat. Pero el 20 de octubre del 2003, la máxima instancia judicial también se pronunció a favor de María y hasta aumentó la cifra. Ordenó que esta vez se le pagara 15.570 dólares por sus derechos laborales. Sin embargo, han pasado 7 años desde entonces y la sentencia del Poder Judicial es letra muerta para el viceministro de Turismo. No ha cumplido con un solo centavo. Sí me siento explotada. Yo tengo una niña y tengo que mire cuántos años tengo. Y mi niña esta solo tiene, es pequeñita. Yo siquiera quiero dejarle algo a ella. ¿Y a qué se dedica ahora? Estoy moceando. María ha agotado todas las instancias judiciales en busca de un pago efectivo y lo único que ha conseguido son portazos en la cara. Incluso ha intentado sin éxito embargar las cuentas bancarias de todas las empresas de Gómez Luna que aunque suene increíble, le ha ofrecido pagarle con los muebles del Manulot. Yo le pediría al viceministro que sea un poco consciente y que obedezca. No le estamos suplicando, no le estamos pidiendo una limosna. Simplemente se le está pidiendo que respete un derecho laboral que se lo ha ganado y está garantizado en la Constitución Política del Estado. Quizá lo más irónico del caso es que Boris Gómez Luna ahora forma parte de un gobierno que tiene como una de sus banderas de gestión la reivindicación de los derechos laborales. Derechos que su propio viceministro de Turismo no reconoce. El crecimiento del país genera empleo, pero queremos un empleo decente en el nivel de los salarios, en la jornada laboral, en los derechos a la seguridad social y a la jubilación. Yo le diría al presidente que antes de escoger tiene que averiguar su vida, si tiene ahí antecedentes. Decir que eres limpio, que eres limpio, es ejemplar y todo. Porque necesitamos autoridades ejemplares. Claro. ¿Usted cree que el señor Boris es ejemplar? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque me debe. Porque ha abusado de mí. No me paga. No me paga. Es mi sueldo. Lo que estoy pidiendo es mi sueldo. Algo que yo he trabajado. Me gustaría tener al menos unos minutos en vivo para responder a esos interrogantes. Este programa se comunicó con el viceministro de Turismo para recoger su versión, pero alegando un posible trato desigual en este reportaje, pidió ser entrevistado solo en vivo, cosa que no resulta proporcional al testimonio de quien lo denuncia. No ha de ser fácil tener que explicar tanto abuso. María y su familia solo buscan dignidad y justicia. Aprovechamos el momento para aclarar que todas las personas que se ven aludidas de alguna forma en un reportaje o en una investigación que realizan los equipos de cuarto poder tienen siempre la oportunidad de dar su versión. Pero esta oportunidad es exactamente igual que la de la denuncia. Es decir, las denuncias son estudiadas y son grabadas. Se prepara un reportaje. Y el que tiene que responder debe responder dentro del reportaje. Algunas personas últimamente han decidido que ellas pueden o creen que pueden exigir aparecer en vivo en un programa. Bueno, esto no hay ninguna ley que se los garantice y no corresponde porque, como bien explicó Matilde, no es proporcional. La denuncia es grabada, está resumida y por lo tanto la respuesta debe venir en el mismo formato. Dicho ese paso, no se trata solamente de que las personas aludidas en los reportajes busquen a cuarto poder para presentar su versión, sino que por práctica cada vez que se hace una denuncia se busca a la parte aludida. Entonces siempre se le otorga la oportunidad a la persona de presentar su punto de vista. Respecto a este caso en particular, el señor Boris Gómez es ahora ex viceministro. Él presentó su renuncia. Nos imaginamos que porque sintió que lo que había hecho no estaba bien. Ahora, lo que falta es que le pague a María. Hacemos una pausa.